Gol para Benzema o para Rodrigo que cerraba por el otro costado, pero no, Vinicio el brasileño dice, esta es mía, esta la hago yo, la defino yo y la define de manera magistral. Aquí deja pasar la pelota, gana en velocidad absolutamente a todo el mundo y cuando llega al área se perfila perfectamente, segundo palo, gol.